Al releer tristemente páginas de honda ternura ruedan mis pies el cadáver de una flor que yacía entre palabras suyas flor que lució noblemente con pintoresca hermosura prueba de afecto profundo en el ayer y hoy fantasma del fugaz querer muerto pensamiento que ya un día me ofreció otro pensamiento ha perdurado tu existir el de mi mente siempre vivo que en los recuerdos está cautivo horas que entre dichas amorosas vimos ir guarda el pensamiento vuestro aroma embriagador eterna flor que yo cultivo con cálido erudor en mi soledad mi mente emprende un vuelo rehuye la cruel verdad y otra vez hasta los cielos donde puso sus anhelos se va soy feliz así más sola con mis sueños que en ese mundo soy dueño del bien que en este mundo ya perdí al releer tristemente páginas de honda ternura ruedan mis pies el cadáver de una flor que yacía entre palabras suyas flor que lució noblemente con pintoresca hermosura prueba de afecto profundo en el ayer y hoy fantasma del fugaz querer y